Si fuiste tan hombrecito para besuquearte con mi nieta y luego meterte a su cuarto, ¡ahora le cumples! Que esté Fernandita conectada, que esté Fernandita conectada. Diosito, que esté conectada. ¿Cómo era? ¡Está conectada! ¡Está conectada! ¿Cómo era para tener una videoconferilla? Ah, sí, está bien. Ya. ¿Joder? ¡Mi amor! ¡No puedo creerlo! ¡Te estoy mirando! En nombre de mi familia, lamento profundamente este incidente. Voy a conversar seriamente con mi nieto. Y si hay que asumir alguna responsabilidad por algún daño ocasionado, lo hará. Les doy mi palabra. Gracias, hermano. Gracias. Me quiero regresar a Lima, Joel. Ya, ya, ya. Ya, nada de tristeza, mi amor. ¿Quieres que te baile? ¿Qué? Ya, a ver. Y uno, y dos, y tres. Mi vecina, mi vecina. Rosario, lo rico, lo rico. No, 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 no. Mamá, Peter. Les juro por lo más sagrado que entre Grace y yo no pasa absolutamente nada. Pero claro que no. Tú y yo tenemos una conversación pendiente, jovencito. ¿Nicolás se casa contigo sí o sí? Me debes una. Pero... Él te cumple, sobrina. Don Bruno nos dio su palabra. ¿Te gusta mi terraza? ¿Tu terraza? ¡Au! ¿Por qué me pegas? ¡Au! ¿Por qué me pegas? ¿Y todavía lo preguntas? Nicolás, ¿cómo se te ocurre meterte con la chivola provinciana esa? ¡No me importa! ¡Que te pongas bigote, barba o peluca! Ay, Peter, eso que aún no has visto nada. Mira lo que tengo aquí. A que no sabes lo que es. Es un tatuaje. Simboliza nuestro amor. Esto quiere decir que tu ancla ha penetrado en mi corazón. ¿No es divino? Mira. ¡Oh! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Papá, es mentira todo lo que... ¡Te conozco, Nicolás! ¿Pero acaso no te bastó ver a tu hermana y en todo el problema que se metió? Escúchame, hijo. Tú tienes un montón de amigas lindas detrás. Pero, si quieres, métete con todas. Pero, pero no con esa chica de la familia que tanto problema nos ha traído. Pero no te entiendo, Nicolás. Tienes un plato riquísimo de filé miñón. ¿Y se te ocurre agarrar uno con hoyuquito con charqui? Papá, ella me besó. Yo no hice nada. Ah, claro. Ahora resulta que la inmigrante esa se aprovechó de ti. Gris es solo mi amiga. Ella confundió las cosas. ¿Qué dices? ¿Amiga? ¡Peor todavía! Pero, ¿cómo se te ocurre tener ese tipo de amistades? Si me dijeras que es un momento de calentura vernacular, ¡te acepto! Pero, ¿amiga, Nicolás? Claro, así empiezan las cosas. Empiezan de amiguitos, se besan y luego se enamoran. Papá, ¿cómo crees que me voy a fijar en Gris? Además, yo estoy con Cayetana. Después de lo de tu hermana, no me sorprende nada. Papá, yo ya aclaré todo con ella. Tranquilízate. Sí, claro. Lo aclaraste tan bien que la abuela y el muerto de hambre de Pepe fueron a la casa a pedir que le cumplas. Ya me lo contaron todo. Sí, pero tú sabes cómo son de exagerados los González. Entonces, no le des motivo, pues. Esa familia busca cualquier pretexto para acercarse a nosotros. Y tú te pusiste en bandeja dándole confianza a la mocosa andina esa. Está bien, papá. No va a volver a suceder. Más te vale, Nicolás. Porque si te veo cerca de Gris, te desheredo. Esa muchacha tiene cara de no matar una mosca. Pero en cualquier momento te calienta la cabeza y viene con su domingo 7 y te malogra la vida con un bebito marrón. Ya, papá, pero tampoco alucines tanto. Escúchame, Nicolás. Te lo advierto. Aléjate de ella y punto. ¿Te gusta mi terraza? Dios mío. Es la descripción exacta que me dio el chamán. Y yo que no creía en estas cosas. Con razón viene tan seguido. Tal vez no sea gay y no le guste Peter. Quizá venga solo para vigilarnos. Tengo que hacer algo. ¡Peter! ¡Déjame entrar! ¡Déjame enseñarte mi nuevo tatuaje! ¡Ese lo tengo en una zona más íntima de mi cuerpo! ¡No te lo puedo mostrar afuera porque paro el tránsito! ¡No! ¡Déjame entrar! ¡No! ¡Piter! 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 ¡No! ¿Pero? Madame. ¿Señora Claudio? Sí, pero ya se fue. ¿Se fue o lo votaste? Madame. Entiéndame, por favor. Esa mariposa gorda solamente viene aquí a hacerme la vida imposible. De todas maneras, no me parece que lo bote desde la casa, Peter. ¿Qué me saca de quicio? Anda. Anda y tráelo. Imagínate qué dirían los boganes si se enteran que tardamos mal a su servidumbre. Anda, Peter. Pero, pero, Madame. ¡Anda! Y tráelo, te lo ordeno. Como usted diga, Madame. Esa mariposa gorda. Qué lástima, ya se fue. Bueno, hice todo lo posible. ¡Ay! Sabía que no podías dejarme ir así. Madame me pidió que te haga entrar. Ay, Peter, no finjas. Tú y yo sabemos que te mueres por mí. ¡Ya pasa! Y deja de decir tonterías antes que desobedezca a Madame y te bote a patadas. Ay, Peter, me encanta cuando me maltrata. ¡Golpeame, golpeame! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Golpeame! ¡No, Peter, no! ¡No! ¿Qué tal, Claudito? Pasa, siéntate, por favor. Muy buenas tardes, señora Francesca. Muchas gracias. Peter, tráele algo de tomar. Un juguito de naranja me vendría bien. Sin azúcar, para no engordar. Como usted diga. Bueno, cuéntame, Claudito. ¿Cómo te va? ¿Dónde los bogani? Ay, señora, los bogani son muy buenos. Son extraordinarios. Son conversadores, habladores. Me la paso muy bien con ellos. Ay, entonces, ¿te va bien en esa casa? ¡Qué bueno! Bueno, habré tenido una que otra peleita, ¿no? Ay, usted no sabe. Cuando se molestan, son insoportables. Me da ganas de matarlos a todos. Ay, señora, fue una broma. ¿Cómo va a pensar usted eso? En realidad, son lo máximo. La señora Sofía Bogani, en el fondo, es muy buena. En el fondo del mar. Cayó, cayó, cayó. Es otra bromita. Nos llevamos muy bien. Me pide que la acompañe a sus vernisage, a sus lunch, a sus cumpleaños. Y no sabe, ¿ah? Me entero de todos los chismes. Me sé todos los secretos de todas las familias. No se me escapa ninguno. Su juguito. Ay, gracias, Peter. Eres un amor. Bueno. Claudio, me voy a descansar un rato. No, no se vaya, madame, por favor. No se preocupe, señora. Retírese nomás. Quédate todo el tiempo que quieras. Estás en tu casa. Peter, atiéndelo muy bien. Como usted diga, madame. Ha sido un gusto verte, Claudito. Saludos por casa. No se preocupe, señora. Yo les hago presente. Y cuídese mucho. Peter, nos quedamos solos. Sírvete. 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 No hay duda. Es él. Es él. Es él. Encima me dice que me cuide. Debajo de esa personalidad amanerada se esconde el ser más siniestro. Es palabra de Dios. Te adoramos, señor. Pueden tomar así. Luis González, hoy tu familia se ha reunido por ti. Y no solo para recordar el día de tu partida, sino también para rendirte un sincero homenaje por todo lo bueno que hiciste en vida. Ahora estás con Jesucristo, nuestro Señor, observándolos, ayudándolos y derramando bendiciones sobre este hogar. Pero tu alma aún vive. Es tu cuerpo el que ya no está entre nosotros. Pero tus hijos, tu madre, tus hermanos, tu esposa, en fin, toda tu familia te llevará por siempre dentro de sus corazones. Bueno, ha llegado el momento que ustedes le dediquen unas palabras a Luchito. ¿Quién desea empezar? Yo, padre. Adelante, Nelly. Luchito, no sabes cuántas faltas nos haces. Sobre todo a mí. Siempre fuiste muy responsable, obediente. Tabas todo por verme feliz. De mis hijos hombres, fuiste el mejor. El único que siempre sabía lo que quería en esta vida y que estaba dispuesto a sacrificarse por el bienestar de su familia. Viejita, no me maletees tanto, pues. Tú cállate. Luchito. El día que me enteré de tu partida fue el día más triste de mi vida. Yo sé que ahora desde el cielo nos he estado cuidando como siempre lo hiciste. Luchito, tú fuiste y siempre serás el amor de mi vida. me diste tres hijos maravillosos y siempre nos cuidaste. Estuvimos juntos hasta que la muerte nos separó, tal cual lo prometimos el día de nuestro matrimonio. Todavía recuerdo ese día como si fuera ayer. Y lo voy a llevar siempre en mi corazón. Y nunca te vas a volver a casar y vivirás recordándolo y cuidando de sus hijos. ¿No es cierto? Sí, claro. ¿Estás segura, Charo? Ahora resulta que mi hijo está como tú dándole pie a esa provinciana. ¿Le gusta Grace? No, dice que solo son amigos pero que ella confundió las cosas y lo besó. ¿Pero qué tiene que ser amigo de ella, por favor, con tantos amigos que tiene en la universidad, en la playa, en el club? ¿Pero a quién le pregunto? A otro que le gusta el Perú profundo. ¿Y esa banda? Lo único que me faltaba. Otra celebración de esa gente escandalosa. Luchito, no solo fuiste mi hermano, fuiste un gran amigo, un gran pata. Sí, todavía me acuerdo de las travesuras de Chibolos, los momentos inolvidables. Cuando vivíamos en la casa de los Maldini, ¿te acuerdas? Jugamos con Isabela. ¡Qué bien la pasamos, hermano! ¡Qué mostro! ¿Sí o no? La pasamos bien chévere. ¡Qué lindos momentos, hermano! Viejo, yo sé que siempre me escuchas. Eres mi mejor amigo. Eres mi causa. A veces hago tonterías, estupideces, pero siempre estás ahí para darme una manito, ¿sí o no, viejo? Te quiero, viejo. Y este baile va para ti. ¡Eso, señorita! ¡Venga, papi! ¡Eso tiene que ser contigo! ¡Venga, me estemos! Te quiero mucho, papi. A veces siento que me haces mucha falta pero sé que en el fondo siempre estás ahí. Te extraño, papi. Aunque ya no me acuerdo de tu cara. Hermanito, ¿por qué te fuiste? ¡Te extraño! ¡No! ¡Vuelve a mí! ¡Vuelve a mí! ¡ 문, vas aIM! ¡Ajude a mí! ¡Chapacá! ¡No está!", ¡Ay, Dios, para ahora! ¡No está! por ahí. Ah, y Luchito, tengo un honka de chelas ahí arriba y me lo voy a empujar en tu nombre, Luchito, ¿ah? ¡Salud! Luchito, conmigo siempre te has portado muy bien. Eres una gran persona. Y digo eres porque no te has ido, pues, todavía estás ahí. Y mira, aquí está tu familia, que te quiere tanto. Esta oportunidad es propicia para recordar cuando me acompañaba a pensar al campo. Bueno, bueno, bueno. Luchito González Camacho. Presente. Luchito González Camacho. Presente. Tres honras por Luchito. ¡Hipi! 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 Luchito, 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 Luchito. Al final me deshice del fortachón. Dice que Isabela lo encuentra con las manos en la masa. Ahora sí ya tengo el camino libre para la reconciliación. Raúl. Ah. Te estoy hablando y... Perdón, te escucho. No deja de mirar la casa de los González. Ya olvídate de esa vida andina. No, no es por eso. Es que creo que hoy se celebra el primer año de la muerte de su esposo. ¿Ah, sí? Una idea. Bueno, sí. Ahora que me acuerdo, el año pasado Pepe subo a punto por estas épocas de venderme su casa. hasta que llegó a la familia migrante esa. Mientras que la celebración no salga de esas cuatro paredes. Mientras que la celebración Decías Bueno, es su manera de recordar al muerto Esa gente busca cualquier pretexto para tomar En cambio tú No necesitas pretexto Adelante ¿Me llamaba, madame? Sí, Peter Ah, es por la bulla Resulta que es de la misa por el año de la muerte del hermano de Pepe y... No, Peter, no te llamaba por eso ¿Entonces? Peter Necesito que salgas con Claudio Hola, Gilberto Regresé Paisanito de mi corazón ¿No me vas a dar un abrazo? ¡Beta! Te extrañé tanto ¿Qué pasó? ¿Por qué vine? Tú sabes por qué vine Aquí está la persona que tanto extrañabas Ah, pero no vine con las manos vacías Mira, te traje esto Es un quesito cerrado Ah, pero eso no es todo También te traje un majaro blanco Y un ponchito Gracias Sabía que te iban a gustar ¡Berti! No te puedes quedar aquí Sin el incita TV ¿Todavía sigues con ella? Bueno, hemos tenido algunos problemas Papito ¡Apúrate! Por favor No salgas No se muevas de aquí Yo ya vengo Pero, madame ¿Por qué quiere que yo... No entiendo Necesito que lo hagas Madame, yo soy hincha del Sport Boys No porque sea rosado Usted va a creer que yo... Ya sé que no eres gay, Peter Solo te pido que hagas un sacrificio por mí Necesito saber una cosa muy importante ¿Pero qué es lo que necesitas saber? Claudio me comentó que conoce los secretos de todas las familias Yo quiero averiguar qué tanto sabe de nosotros Mi nieto sale con un abogán ¿Quién mejor que Claudio para contarte De cómo es realmente esa familia? Caras vemos En conclusión, Peter Quiero que él confíe en ti Que te cuente esas cosas que a mí no me contaría ¿Me entiendes? Entiendo, madame Pero me pide demasiado Claudio hace tiempo que me acose Y no lo soporto No seas exagerado, Peter Tú eres bien hombre Si estás seguro de ti mismo No tienes por qué ponerte así Tómalo deportivamente Es que no puedo con la mariposa gorda Te lo estoy pidiendo yo, Peter Hazlo por mí Es solo una cita, nada más Está bien, madame Haré lo que usted desea ¿Eres el mejor, Peter? ¡Papito! ¿Qué pasa? No pasa nada, hijita ¿Pero por qué estás con esa cara, papi? Ay, es que me acabo de acordar De lo bueno que era tu hermano, no entiendo, pues ¡Papito! Don Gil Don Gil, esta chela no está muy helada Vamos a cambiarla, ¿ya? Ah, sí, claro ¡No, no, no! ¡Para la bodega, no! No, no, no ¿Y dónde más la vamos a cambiar? Es que en la bodega toda la tiempo Va a ser de esas tan igualitas que estas Pues no hay heladas, no hay heladas Bueno, igual déjenme chequear, don Gil ¡He dicho que no, caracho! Perdón, mejor las cambio yo Bueno, bueno, ya Ya las traigo Yo también quiero ir Necesito velitas misioneras Para prenderle a mi niñucho ¡Pero yo te las traigo, pues, palomita! ¡Yo quiero ir! ¡Ay, palomita! ¡Ay! ¡Palomita, palomita! Te juro que yo no ¿Tú no qué? No tengo ya velitas misioneras Sí, ya me di cuenta que no hay Es una pena, ¿no? Sí, pues Es una pena Diosito, es grande Me escondí Porque no quiero tener problemas con esa señora Fue lo mejor que pudiste hacer No sabes cómo se hubiese puesto la NEL Veo que Que todavía no le has contado nada de lo nuestro Es que no ha habido oportunidad de ¿Lo nuestro? Bueno Me tengo que ir ¿Quién como tú que vives lejos de esta gente? Aunque conociéndote Si estuviera cerca También estaría feliz Por lo menos no renegaría tanto como tú Vamos, te acompaño a la puerta Yo me voy a encerrar en mi cuarto Y me pondré unos tapones para poder dormir ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¿Vamos? ¿Qué más? Como que lo doy Pero te entiendo, Gilberto Comprendo que todavía no se lo hayas dicho Pero yo sé que es difícil Pero ya es el momento de decir la verdad La carta que me enviaste ¿Qué carta? La carta es la que me declarabas, tu amor Así los quería encontrar ¡Ajúdeme! ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No se lo voy a hacer, justicia! Voy a darles un merecido a esta maldita robamarida ¡Suéltame! ¡Tanquilízate! ¡Suéltame, Gilberto! Si tanto quiere golpearme, que lo haga ¿Ah, sí? ¿Tú deseos tu amor en el estado? Podrás golpearme, podrás matarme Pero el amor de Gilberto solamente es para mí ¡Sí, sí! ¡Él me prefiere a mí! ¡Eso es lo que tú crees! ¡Tú no eres nadie! ¡Si estoy aquí es porque Gilberto me lo pidió! ¡Él me necesita! Seguramente no te soporta No te soporta a ti, que eres una mujer amargada ¡Por eso no te soporta! ¿Dónde me es? ¿Eso es lo que tú crees? ¿Qué Gilberto te pidió que vengas? ¡Pobre idiota! ¡Lárgate! ¡Antes que me convierta en un homicida! ¡Fuera de aquí! 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 ¡Ay, Peter! No entiendo cómo permiten que hagan esas horribles fiestas patronales Es su manera de conmemorar un año de la muerte de un familiar Ay, pero tienen que gritar tanto Serán costumbre de provincias Este es un país policultural Ay, pero con tanto ruido y tanta cerveza Ay, son demasiado escandalosos Cómo odio a esa gente Usted ha venido por el joven Nicolás, ¿no? Sí, please, pásale la voz Cómo no, enseguida ¡Cayetana! Hola, querida Buenas tardes, señora No me digas, señora Siéntate Las dos somos jóvenes Podemos ser amigas Sí, claro Bueno, yo quería conversar contigo Dígame Te quiero dar un gran consejo Sí, claro La escucho Cuida, Nicolás ¡Momentito! ¡Momentito! ¿Alguien me puede explicar qué fue todo esto? Está clarísimo, pues, Pepe Doña Nelly puso una trampa a la Berta Doña Nelly, ¿por qué hizo eso? Mamá, se te pasó la mano Ah, así que ahora yo soy la mala de la película Yo, yo que he sido la víctima de la infidelidad de este fin Mamá, no le pides a mi papito Basta con todo esto Está bien que guardara las cartas Pero él no te fue infiel ¿Ah, sí? Entonces, que diga ¿Por qué lo encontré besándose con la Berta en la bodega? ¿Ah, qué? ¿Qué quiere decir? Que cuides más tu relación Que te preocupes por él Minico es tan lindo A ver, por ejemplo ¿Cómo está tu relación ahora? Bueno, habíamos discutido Pero justamente por eso vine Para arreglar las cosas ¡Ay! Entonces ya te enteraste ¡Minico es inocente! Por si acaso El hecho de que la igualadita, horrible, huachafita de enfrente lo haya besado ¿Lo haya qué? No puedo creerlo ¿Cómo le hiciste eso a mi mami? Usted sí que es de lo peor Pepito, les juro que yo no hice nada Fui ella quien me besó, pues ¡Ah, sí! Eso dicen todos los infieles Son incapaces de admitir su culpa Nunca lo admiten Ya, también ¿Por qué, señor? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¡Mamá! 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 ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto, Gilberto? Yo siempre lo di todo por este hombre Fui cariñosa ¿Ah? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué? ¡Mamá! ¡Mamá! Te juro que yo solo te amo a ti Mi único pecado fue guardar esas cartas Pero te puedo jurar Que jamás me fijaría en otra mujer Si tú lo tienes todo ¡Ya basta! ¡No quiero seguir escuchándote! ¡No quiero escucharte, Gilberto! ¡Delicita! ¡Tienes que creerme! ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¿No lo sabías? No Seguro que Nico te lo iba a contar Él es inocente Sucede que seguro la provincianita esa Se aprovechó de mi pobre inocente Nico Es igual de serpiente que su madre ¡Es una serpientita andina! Hola, mi amor Yo sabía que se te iba a pasar Dame un beso ¿Te besaste con la horrorosa pulgosa de enfrente? ¿Te besaste? ¡Chavo amigo del Maltaro! ¡Hasta la próxima! ¡Bacán, ah! ¡Bacán! Bueno, chicos Creo que ya esto terminó ¿No? ¿Pero por qué, Charito? ¿Qué pasa? Bueno, no creo que debamos seguir celebrando Tito, después de lo que acaba de pasar No, no, no No te equivocas, Charito Se trata de mi hermano Y con orquesta o no Tenemos que seguir celebrando En nombre de su memoria Ahí está Bien dicho Pepe, se acabó Sí, tío Ya no tiene sentido Sí, mejor vamos a la casa, ¿ya? Hay que entrar Vamos Compadre, nosotros seguiremos celebrando, ¿no? No sé, hermano Mi viejita está mal y... O sea Ya sí le va a pasar Además, ¿qué puedes hacer tú? Sí, pues, ¿no? Tienes razón Vamos a la azotea, hermano Vamos, vamos ¡Sobrino! ¡Te apuntas con las aguas! ¡Ya ves! ¡Sale! Ahí está Tío, no puedo, tío No, 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 mi amor Yo no besé a Grace Es verdad Ella lo besó Mi nico es inocente Mami, déjanos solos, por favor Él no es infiel como su padre Él es bueno Buenísimo, está buenazo Mamá Cayetana No le vayas a dejar el camino libre A esa serpientita andina Hija de la serpiente andina Hermana del horrible niño con cara de pez ¿Ya? Te estoy ayudando, oye Cállate, permiso Amorcito, déjame que te explique Por favor ¿Qué me vas a explicar? Te dije que no le des confianza a cualquiera Te lo dije, Nicolás Pero, mi amor Pero yo ya hablé con ella Resulta que se confundió Pero no va a volver a pasar ¿Y tú quieres que me quede tranquila? No le des tanta importancia Te lo advertí Eso te pasa por no hacerme caso Yo sabía que esa estúpida estaba enamorada de ti Y dale, que no se muere por mí Que se confundió Ay, Nicolás Oye, yo no sé si tú eres inocente o eres un... Eh, ya, 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 mi amor Mira, cálmate, ¿sí? Ya fue, ya fue No, esto no se va a quedar así De ninguna manera Gatita, ¿podemos seguir la conversación en mi cuarto, por favor? Donde quiera, pero de todas maneras esta chica me la va a pagar Ya, pero arriba de cuarto No, ya se fregó De todas maneras yo voy a hablar con ella No, arriba de cuarto Mi papi se van a separar Se van a separar Cerecita, ¿podríamos hablar un momento? ¿Sabes qué, Félix? Estoy muy alterada por lo de la separación de mis padres Y si tú no eres sincero conmigo No me vuelvas a dirigir la palabra ¿Entendido? Permiso Escúchame un ratito, por favor Mira, mira, no le des tanta importancia Me imagino que no vas a volver a dirigirle la palabra Tampoco es para tanto, ¿no? ¿Cómo que no es para tanto? Está bien, está bien Mira, no le voy a dar tanta confianza, ¿sí? Me voy a limitar a saludarla cuando la vea, nada más Ni eso se merece, en verdad Por favor, no te pongas celosa Fue, fue un beso chiquitito Un chiquitito Ni, ni, ni lo sentí No, no, ya para, no me cuentes Que te lo juro que me da ganas de vomitar Ya, 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 está bien, está bien No te digo nada Es que no me gusta verte así, mi amor Una sonrisita Dame una sonrisita, ¿sí? No, no puedo Yo sé que tú nunca le darías bola a la pulgosa esa Pero de pensar que se haya atrevido a darte un beso Me llega Está bien, está bien, amor Relájate, ¿sí? Ya fue Cálmate, ven, échate conmigo No, 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 no puedo Nicolás, no puedo estar tranquila Creo que lo mejor es que me vaya Pero, pero, Gatita No, me voy Gatita, por favor Amor, escúchame ¿Piter? Mamá ¿Piter, llamaste a Claudio? No pensé que usted lo quería para hoy mismo Piter, hay cosas que no pueden esperar Llámalo de una vez Pero mejor mañana Piter, ahora Los sabores hay que hacerlos cuando uno los necesita Por favor, ¿qué te cuesta? Usted no sabe lo que me puede costar Es una simple salida, Piter Un café para conversar, nada más Vamos, llama No tengo su número Yo sí, Isabela me lo dio Sí Está bien, madame Lo voy a hacer por usted, madame Me quiere No me quiere Me quiere No me quiere Me quiere Ay, yo lo sabía, lo sabía Ay, pero ¿por qué se demoran de mostrármelo? Ay, ¿por qué serán así los hombres? ¿Aló? Aló, Claudio Soy yo Ay ¿Qué dijiste? Ay, Dios mío Ay, no Ay, no puede ser Ay, mierda Ay, ay Nelicita, por favor Por favor, ábreme la puerta Nelicita Tienes que escucharme Nelicita, tengo que hablar contigo, por favor Hijita, tú me crees, ¿no es cierto? No lo sé, papá Todos los hombres son iguales Pero si a tu mamá yo la quiero ¿Cómo le voy a hacer una cosa así? Pero todo está en tu contra, pues Hijita ¿Qué culpa tengo yo? Si mis encantos despiertan la pasión de tantas mujeres Por lo que sea, papi Yo necesito que te amiste con mi mami Esta situación me hace mucho daño, papi Hijita Te prometo que voy a hacer todo lo posible Para que tu mami y yo Volvamos a hacer la misma pareja Feliz de siempre ¿Lo prometes? Te lo prometo, hijita Papi, tengo miedo Tú y tu mami Son lo más sagrado que yo tengo Hijita Te lo prometo Papi Aló, Claudio ¿Qué pasa? Si no responde ¿Claudio? ¿Peter? ¿Eres tú? Sí, soy yo Y ya que debo el honor de tu llamada Bueno, quería saber si podíamos... ¿Ser enamorados? Exactamente ¡No! No, no, no ¿Entonces? Quería saber si podíamos conversar un rato Tomar un café ¡Ay, yo lo sabía! ¡Por fin te animaste! Sí, pero solamente para conversar, nada más ¡Ah! ¡Ay, pero por algo se comienza, pillín! Bueno, ¿puedes o no? Por supuesto A la hora que quieras En el lugar que quieras En el momento que quieras Gatita Buenas tardes, señora Francesca Buenas tardes Calle, Nana, por favor, espera No te molestes Nicolás, no tengo ganas de verte ahora Pero, Paun Pero ¿Qué pasó? Se molestó ¿Por qué? Porque se enteró del beso que me dio Grace ¿Cómo se te ocurre contarle? Yo no le conté, Nona ¿Entonces? ¡Me voy al spa! ¿A quién crees que se le escapó? ¿Qué me miran? ¡Ay, ya, ya! Ya voy Ya voy ¿Qué se acaba, Ilarín? ¡Vaya afuera! Soy yo, Teresita Así que besaste a mi enamorado Por favor, un cappuccino Para mí lo de siempre Sí, enseguida se los traigo ¿Es él? Sí ¿Qué te parece? Está un poco tío para ti Pero se ve distinguido ¿Qué tal de cuerpo? ¡Uy! Ni te imaginas Otro madre club La Nelicita hizo correr a la Berta ¿A dónde se habrá ido? Bueno Lo importante es que todo acabó Ahora solo me queda reconquistar a mi palomita Va a ser difícil, pero Pero se ve que no me quiere dejar ir ¿Qué fue eso? ¿Parece una lechosa? ¡Berto! ¡Ay, Diosito mío! ¡Son las ánimas que vienen por mí! ¡Berto! ¡Soy yo! ¡Yo estoy aquí! ¡Ay! ¡Au! ¡Eh! 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 Perdón, Nicolás ¡Pollo gordo! ¡Uy! ¿Qué haces acá? ¡Sal de acá! Nicolás Tienes que venir Greicy Cayetana está peleando ¿Qué?